Salcedo Balarco por la lesión de Bolonia Y Chávez vos sabés que salió de la cancha Y ahora está pidiendo reingresar Pero claramente obsérvenlo Mirá, no puede ni correr No le quita otra en los últimos minutos Este Noguera lo puede ganar el Instituto A ver Yo le hubiera dejado a Burcio, que querés que te diga Salcedo, mirá Salcedo Pero bueno, no me meto en las decisiones del entrenador Ni mucho menos Para buscar Velázquez Está Juan Martín La tiene Federico Bismar La metió para Demiranda Salcedo Salcedo el paraguazo se tira Y saca la pelota Lo aplauden a Zazá La tiene Bismar Señores, que emocionante Final tenemos Este Bismar A Bismar Salcedo que no llega Salcedo que no puede Centro de Martín Salcedo que no podía Lo tiene todo el Instituto para ganarlo Yo sé que no te gusta en el fútbol esta palabra Pero ese motivo Pero también pasó a ser dramático Este final Señores Usado deportivamente, ¿no? En Eros Para meterla Velázquez Va a la área Viene de Miranda Está Pablito Frontini También centro cerrado Viene Frontini Salcedo Y sale el paraguazo Mirá La va sacando Salcedo Salcedo que la saca de Miranda Que cierra Bismarra Entre las cuatro lesiones Los jugadores todos parados Los suplentes El cuerpo técnico Impresionante Aquí está con la pelota Parado en el primer paro Salcedo Centro pasado ¿Se que no le pidieron al arco todavía De que está Salcedo? Sí Bien